Vamos ahora con el tema de la economía, porque, perdón, vamos, vamos con el tema de la economía, porque está el crédito suplementario, ayer una buena columna del diario Correo, justamente, Carlos Casas y el ex ministro de Economía, Luis Miguel Castilla, opinaron al respecto, estamos con Luis Miguel Castilla para conocer su opinión más a fondo. Luis Miguel, un placer. Muy buenas noches. Gracias. Adelante, por favor. Luis Miguel, a ver, ayer, justamente dentro de las opiniones que recogen en la nota del diario Correo, digamos, pareciese que te da la impresión que hasta ahora el gobierno no ha atinado con ni uno de los programas, finalmente, para reactivar la economía. Ni punche uno, ni punche dos, ni ahora este crédito suplementario. ¿Es así? Bueno, si uno ve las cifras, y si cuentas ahí los cinco mil y pico millones recientemente aprobados, son 18 mil millones de soles que han sido inyectados a la economía desde que entró el gobierno de la presidenta Boluarte, y si uno ve los datos económicos, pues no ha habido mucho resultado que digamos, ¿no? Entonces, uno diría, yo persisto en una política si veo resultados. Si veo que hasta la fecha la inversión privada está colapsada, ha caído menos 11%, la inversión pública ha crecido marginalmente 1%, y el gasto público se ha contraído, entonces es un poco, digamos, obtuso seguir persistiendo en una política que no da resultados. ¿Por qué crees que lo hacen entonces? Y aquí déjame entrar un poco a lo que, digamos, comentaba Aloso Segura hace poco en una columna de gestión, que claro, lo que le están haciendo los políticos al país en términos económicos, pues, es preocupante, y que claro, ahora va íntimamente de la mano el tema político con el tema de la economía. Entonces, piensa mal y acertarás. Es decir, este gobierno en verdad no hace lo necesario para reactivar, pero insiste en dar este tipo de créditos suplementarios, inyectar dinero de alguna manera, ¿no?, falsa si se quiere, porque podríamos estar peor en cuatro meses para tener a un sector de la población, digamos, no tan en contra de ellos. ¿Cómo entender entonces estos gastos sabiendo que la situación puede estar peor en tres, cuatro meses? Creo que se presta, Cristian, justamente a esa lectura, porque vamos que usualmente cuando hay una caída en el gasto privado, todos los gobiernos optan por inflar el gasto público. Pero esto tiene que funcionar. Si no funciona, bueno, cambia un poco la política. Y lo que es cierto es que ha sido la convulsión social, la caída en la inversión minera, que ha sido muy importante, la caída en el turismo, han sido los trámites tan engorrosos, el ciclón y la desconfianza, lo que explica por qué la economía se está contrayendo. Y vamos a cerrar este año, en lugar de crecer 3%, como se estimaba hace 12 meses, con un crecimiento nulo o una pequeña contracción. Entonces, creo que hay que tener una lectura certera de cuál es el diagnóstico y a partir de eso aplicar la receta, ¿no? Creo que hay gastos dirigidos a los grupos más vulnerables, que está bien, pero eso no puede ser toda la política económica de reactivación del país. Creo que involucra comprarse pleitos, lo que tú mencionabas en la introducción del programa, en términos de viabilizar proyectos mineros, de comprarse quizás algunos pleitos, de plantear una agenda de reformas hacia futuro. Y cosas que yo, honestamente, no veo al gobierno haciendo. Y dado esto, se presta a esa lectura de proselitismo, de utilizar bonos, pequeñas transferencias para mover una economía que es 80% privada. Entonces, creo que hay cierto gasto que está justificado y otro que no lo está. Y pretender decir que con esto se va a reactivar la economía del país es falso. Me queda claro eso último que dices. Es falso pretender que con esto se va a reactivar la economía del país. Ahora bien, ¿podemos estar peor tras tres o cuatro meses de seguir inyectando este tema y finalmente no dar ninguna señal real de confianza a la inversión privada? Es decir, si es que podemos estar peor con una inversión pública creciendo y la inversión privada, pues, igual a la baja, sin cambiar justamente esas tendencias. Bueno, pero ojalá que la inversión pública crezca. El problema es que ambas están cayendo, ¿no? Ese es el problema. Ok. Entonces, no está cumpliendo el MEF con el rol de tener un gasto público expansivo que atenúe la caída del gasto privado. Pero entonces, perdón, déjame interrumpir. Digamos, esto que como crédito suplementario te presentan como 5 mil millones más, uno pensaría que no estaba en la agenda y le están metiendo 5 mil millones más como para tratar de hacer girar la rueda más. Pero, ¿no es así? Es decir, ¿en otros campos se está dejando de invertir desde el sector público? Sí, porque básicamente estos 5 mil 500 millones de soles, grosso modo, más del 50% son reasignaciones de pliegos. ¿Qué significa eso? Quien tú ha tenido una baja ejecución, le han quitado ese marco presupuestal y se lo han dado a otro sector o a otro uso para que lo desembolse en lo que resta del año. Entonces, parte ha sido reasignación y parte ha sido una inyección de recursos frescos. Creo que la resignación per se no está mal, pero vamos que hay que asegurarse que no vayan a desvestir un santo para vestir a otro. Creo que el problema que enfrentamos, Cristian, es que hay muchas brechas que hay que cerrar y eso es el caldo cultivo, el descontento, eso lo sabemos. Pero hoy en día el problema no es ese. El problema de caída en la demanda es porque el gasto privado está cayendo, no solamente en la inversión. Algo preocupante es que el gasto en consumo privado, que ha sido muy resiliente, el año pasado creció 3% y probablemente este año no crezca. Y ese es el grueso del gasto en la economía. Lo que consumimos tú y yo, las familias en el país, cada vez crece menos. ¿Por qué? Porque la inflación la ha quitado poder adquisitivo, porque los puestos creados pagan menos y porque hay todo un sentido de precarización de la economía. Entonces uno diría, si ese es el problema, bueno, yo me enfoco en el 80% del gasto que es privado y el 20% pues no ha dado toda la apuesta en eso. ¿Cómo te enfocas desde el gobierno o vamos a darle también su labor al Congreso de la República en justamente reactivar ese 80% del consumo de la inversión privada? Mira, yo creo que han habido esfuerzos. Lo que pasa es que hay una brecha entre lo que es la retórica oficial y lo que efectivamente pasa. Tú ves que hay anuncios de estrabe de inversiones, que a la fecha hay una oficina de hecho empoderada dentro del Ministerio de Economía que se dedica a hacer seguimiento a ciertos proyectos. Pero lamentablemente lo que se dice en las cabezas no tiende a calar hacia abajo. Entonces tenemos proyectos mineros que toman la vida en aprobarse y tenemos cierto tema de selectividad. O sea, yo soy selectivo en qué proyectos promuevo. El caso emblemático, tía María, no me meto a ese proyecto porque sé que va a levantar olas, por lo tanto ese lo saco a la lista. Y creo que no estamos para sacar proyectos que por más que sean difíciles son importantes y son una señal. Creo que el sector privado lo que está esperando es una señal de mayor convicción y de no solamente estar, digamos, haciendo solo lo que no me va a generar anticuerpos o animadversión a nivel de ciertas regiones o a nivel del Congreso. Pero entonces en esa línea, digamos, el tema que mencionaba el diario Correo, Dina Margina al Sur, pues justamente por ahí ve el tema, es decir, no quieren hacer olas, no quieren ir a hacer política ahí donde más tendrían que hacerlo, donde se dio el tema de las pérdidas de vida humanas y donde también están muchos proyectos mineros que se deberían impulsar. Y eso es obviamente esforzarse, salir de tu zona de confort, de tu zona de comodidad, ir a convencer a los ciudadanos, amistarte nuevamente con ellos y por ejemplo permitir que el corredor minero no pare y que nuevamente las bambas vuelvan a producir el cobre que producí anteriormente. Es decir, eso no se quiere hacer desde el punto de vista político, más allá de que esto sí pueda modificar la inversión privada. Y eso lo perciben los agentes económicos, ven, es más fácil repartir un bono al trabajador X del Estado que ir y someterte al escrutinio, someterte a, no sé, a pedir disculpas en, digamos, in situ o a una agenda mucho más propositiva porque uno va, yo he estado viajando mucho en el sur del país, Cristian, y yo veo que hay un rechazo muy, muy grande a la presidenta, pero uno tiene que encarar los problemas, uno tiene que comprarse el pleito y agarrar el toro por las astas. Rehuirte, escabuirte, creo que no es la mejor receta y creo que una vez que estalla y pase el mal momento de probablemente las pifias o lo que ocurra, obviamente salvaguardando la integridad de la presidenta y su comitiva, creo que eso es lo que toca en el país. No es un país, somos un solo país, no somos el Lima y el Norte y el Sur está justamente libre a su... Pero además proyectos, porque tienes una PCM, tienes ministerio, o sea, podrían hacer el trabajo previo justamente a la visita de la ministra, es decir, hacer política al más alto nivel, pero por eso te comentaba Luis Miguel, que claro, cuando los agentes económicos perciben eso, por eso te decía que podemos estar peor, porque si un agente económico ve en qué consiste este crédito suplementario, la lógica es que están en lo mismo, están haciendo clientelismo, un poquito de plata por aquí, pero obviamente no están tomando las medidas, que pueden ser costosas inicialmente, pero que en el mediano y largo plazo sí te van a reactivar esa confianza de inversión privada. Así es, y bueno, yo creo que el MEF ha sido bastante proactivo en gasto público, pero quizás no ha tenido la suficiente ascendencia con el resto del gabinete para mover la inversión privada en el país. Ha habido un incremento en los proyectos de proinversión, a nuevas adjudicaciones, eso es bueno, pero tienes que pasar de la adjudicación o de la ley que se aprueba a implementar y licitar estos proyectos, y cosas que no estamos viendo, y las cifras lo confirman absolutamente. Entonces, sí creo que hay que dar un cambio de timón, un cambio de estrategia, y la mayoría de economistas coinciden en esa visión, y plantear algunas reformas, por ejemplo, el tema laboral, el tema de la formalización, que sabemos que es complicado, sabemos que no hay capital político para eso, pero no importa, es el gesto de que tú estás saliendo de tu zona de confort, como tú mismo has dicho, y que estás preocupado porque vamos a tener un monto significativo de pobres cuando se mide la pobreza nuevamente. Nosotros hemos hecho cálculos en Videnza, donde yo trabajo, y de no crecer este año, podríamos tener casi un millón de pobres adicionales cuando se mide la pobreza el año entrante. Es un millón de personas que nos va a ubicar en un nivel similar al que tuvimos durante la pandemia. Entonces, esta falta de sentido de urgencia no está calando en las autoridades, y el Congreso tiene mucha responsabilidad también. Eso te iba a decir, disculpa la ignorancia, pero por ejemplo, antes de aprobar este crédito suplementario, ¿pudo haber movido, digamos, haberle dicho no, esto no, tienes que estar más acá, o inviérteme más en obra pública? Porque finalmente, claro, infraestructura por ahí es algo que sí se podría invertir. ¿Ha habido algo de eso o el Congreso simplemente aprobó y punto? No, no, el Congreso no aprueba. Los congresistas, por definición, son voraces fiscalmente hablando. Ellos tienen un apetito insaciable por proyectos. Entonces, yo me imagino que para responder tu pregunta tienes que ver el proyecto de ley inicial y lo que efectivamente se aprobó y está publicado en el peruano. O sea, podríamos hablar todavía de si es que hay clientelismo del Ejecutivo con la ley, digamos, un extra clientelismo desde el Congreso para sus regiones, yo te mando más aquí, yo te mando más allá, ¿algo de eso? Esta ha sido, Christian, más o menos como es una ley de presupuesto, con cuarto intermedio, con cuarto intermedio de por medio. Y de hecho, en tres semanas se tiene que aprobar, o en menos de un mes se tiene que aprobar la ley de presupuesto para el año entrante. ¿Y esto cómo ocurre? El proyecto del Ejecutivo es presentado, es debatido, en la Comisión del Presupuesto y ahí luego hay un cuarto intermedio donde el presidente de la Comisión, el Ministerio de Economía, comienzan a decir este proyecto sí, este proyecto no. Entonces, probablemente haya algo de eso. Quizás sean proyectos que son necesarios, ciertamente. Pero de decir que esto va a ser la forma de cómo reactivar la economía, eso creo que, digamos, eso no es así. Y la mayoría de economistas hemos señalado esta adicción al gasto público puede incluso deteriorar nuestra buena, digamos, la imagen y la credibilidad fiscal. Tenemos unas reglas fiscales que la misma presidenta lo anunció en el discurso 28 de julio que las iba a cumplir. El ministro ha sido muy persistente en decir, vamos a cumplirlas. Mira, si las incumplimos, honestamente no es que vayamos a perder el grado de inversión, ni mucho menos, pero es la credibilidad la que está en juego, ¿no? Y de hecho, allá la credibilidad está dominada porque se anunciaban crecimientos que nunca se dieron y se persisten políticas que yo creo que son insuficientes. Y vamos que requerimos algo porque nuestro país, el riesgo mayor, Cristian, es que el país está cayendo un estancamiento económico, habrá una recuperación cuando el niño se vaya, la inflación va a ceder. Pero eso va a ser un rebototín como fue el tema de la pandemia, pero no hay un crecimiento sostenido. Va a ser, no, la pandemia, acuérdate que fue una caída de 11%, y un rebote de 13%. Acá la mayoría está estimando que creceríamos, en lo mejor de los casos, 2% el año entrante. Y ese crecimiento es insuficiente para generar empleo en el país y reducir pobreza. Entonces, el tema económico es muy serio, se está tomando la ligera, y creo que esta falta de desconexión de la población con las autoridades se puede exacerbar si tenemos una economía que no crece, y el mundo está muy complicado. Lo hemos visto en las guerras que continúan, el precio de las cosas que importamos se puede nuevamente disparar, y la inflación en el mundo no ha cedido, por lo tanto, la tasa de interés sigue alta, y eso hace que haya un freno al crecimiento de la demanda de nuestros productos. Correcto. Entonces, yo no veo por dónde, sino con mayor liderazgo, no sé si la presidenta llega a viajar a Estados Unidos, que efectivamente le cae la boca a muchos, y que muestre que trae inversión real. Yo he participado muchas veces en estas giras. Pero, 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 mire, nadie trae inversión si es que no se hacen las cosas acá. O sea, el verso no con verse, sino es un poco ir a traerlos, pero mostrándoles las ventajas que hay en el país para que puedan invertir. Es que eso creo que lo tiene que hacer porque si tú ves la economía, los pilares de la economía siguen intactos. La macro sigue bien manejada, la apertura no se ha revertido, y la economía de mercado sigue bastante, digamos, intocado nuestro modelo. Tú eres economista, pero también has pasado por la política, has sido el ministro de Economía. Entonces, ¿no te parece que dentro de ese tema también hace falta, digamos, un nuevo brío, un nuevo liderazgo? Y no voy a hablar de la presidenta, ¿no? Porque eso es más complicado, eso se ve en el Congreso. Pero, ¿en el Premier? ¿Por qué esta dependencia de Dina O'Tarola, perdón, de Dina Boluarte en Alberto O'Tarola? Bueno, yo, de hecho, trabajé con Alberto O'Tarola, él fue ministro de Defensa por poco tiempo en mi época. Es una persona que yo considero que es bastante hábil. ¿Pero te parece que podría seguir y sacarnos de este estancamiento en el cual estamos, o es hora de un cambio? Yo creo que se tiene que refrescar en general la estrategia del gobierno, porque como vamos, estamos, francamente, yendo hacia atrás. Ok, ok. Eso no se implique que saque al Premier, habrá que ver con quién lo reemplaza, pero creo que es fundamental proyectar estabilidad, convicción, liderazgo, cosas que, lamentablemente, no estamos viendo del todo en este gobierno. Mencionaste algo del ministro Contreras, ¿no? Y es algo que yo también he escuchado y te lo pregunto, ¿no?, a bocajarro. Entonces, se dice que no tiene ascendencia, pero, claro, finalmente la ascendencia la tendría que tener con Alberto O'Tarola para que Alberto O'Tarola, como presidente del Consejo de Ministros, tome sus consejos y los manifieste a través del Consejo de Ministros. Digamos, ¿hay algo de eso? No lo dejan hacer, no lo dejan trabajar. Me parece que la miel lo deslizaste en tu comentario, o no, me estoy equivocando, pero ese parece ser algo que muchas personas comentan. Hay un freno desde la presidencia del Consejo de Ministros para ir por proyectos que sí podrían reactivar, pero que, como dice la frase, para hacer tortilla hay que romper huevos y en el gobierno no están dispuestos a hacerlo. Yo veo que hay mucha permisividad de no mover el cotarro, de dejar las cosas lo más tranquilitas posibles, y sí veo uso clientelar del recurso público para mantener, digamos, este equilibrio precario que existe entre los poderes del Estado. Clarísimo. Yo lo veo así, no soy politólogo, pero no tienes que ser presentista para darte cuenta de eso. Y nuevamente, yo insisto que están las condiciones dadas, no hay nada que tú digas que el Perú está, digamos, estructuralmente roto por ahora, pero no podemos quedarnos dormidos con la misma política y hay que hacer un cambio de timón para reanimar ese espíritu animal y rebotar y crecer 4 o 5%, que es lo mínimo que necesitamos. Más rabia todavía, que haya justamente esas cuestiones básicas, esos pilares, pero que no podamos finalmente dar el salto al crecimiento nuevamente. Un par de cortitas, porque en el documento efectivamente que ha hecho el Ministerio de Economía ayer con este crédito suplementario, se habla, por ejemplo, de casi 100 millones al Ministerio de Desarrollo Agrario, Autoridad Nacional del Agua, para ejecución de inversiones en estructuras enquebradas, actividades de limpieza y descolmatación en cauces de ríos, protección de ribera con roca. Ahora, estamos a noviembre, o sea, Lurí, Sineguía, ya está cayendo agua, van 7 días que no paran las lluvias, en Chillón es lo mismo, en RIMA no sé si tiene agua, no me fijé el día de hoy, pero ¿hay tiempo para hacer estas obras o ya pasamos de eso? ¿Va a estar en breve, no, nuestro amigo Jonathan Cárdenas, y nos habla de que, como nunca, en todo este año, las posibilidades de un niño fuerte han superado a las de un niño moderado? ¿Es tarde, Luis Miguel? Esto me parece inverso. Yo creo que ya es un poquito tarde, bueno, nunca es tarde de hacer una acción muy concreta en los puntos más críticos, pero sí me llama la atención lo que acabas de leer, Cristian, porque como parte de Compunches, se aprobaron 4 mil millones de soles, y entiendo que la mayoría ya se ejecutó, y mil millones iban a la Autoridad Nacional del Agua, a la ANA, del Ministerio de Agricultura, justamente a hacer lo que tú acabas de leer. Entonces, y eso se aprobó y se dijo ahí hace meses. Entonces, la verdad que es un poquito extemporáneo, a lo mejor le falte un cachito, pero si yo veo la ejecución del Miragri y del ANA, no lo veo que efectivamente haya realizado esa labor de manera oportuna. Entonces, yo no sé qué está pasando. A lo mejor tienen miedo de firmar, porque pueden recibir sanciones. Sabe Dios, en estas situaciones, la procesión va por dentro, pero no hay tiempo que perder. Estamos a semanas y es un poco frustrante no ver esa acción diligente y oportuna que puede causar un gran pesar en el país por falta de acción concreta. En un minuto, Luis Miguel, por favor, te pido, explícale a los televidentes, claro, cuando dicen vamos a invertir 100 millones, pero el tema de que tú devengas de una cuenta, la mandas a un gobierno regional, de ahí a que efectivamente se inviertan, se hagan los contratos y se haga la obra, vaya que hay un tiempo bastante más largo entre decir, le asignamos 100 millones a tal cosa. Claro, pero ojo que estamos bajo un régimen excepcional donde se están flexibilizando las normas de compras, que también tienen sus memores. Pero es la forma como atender oportunamente un siniestro que se viene. Entonces... No, pero se venía desde hace ocho meses, Luis Miguel. Entonces, claro, siempre parece que uno espera a que lleguemos a esta situación de emergencia para relajar todo y hacer finalmente una comidilla. Sí. Falta más gestión y más decisión, Cristian, y coincido con tu apreciación que no están haciendo lo que se debe y a lo mejor ya es un poco extemporáneo. Luis Miguel Castillo, un placer como siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Luis Miguel. Un placer. Bien, nosotros continuamos. Sí, desgraciadamente, no lo que habíamos comentado. Gracias.